Ahora que me ayuda a cantar una canción, así romántica, ¿no? ¿Me ayudas? Sí. ¡Somos Lolo! ¡Somos Lolo! ¡Somos Lolo! Al final de la canción, lo sabrá. Canta mejor, canta. No, música más, esto es una vez, pero me voy a poner la pieza. Yo te quiero enseñar, este reto espléndido, ven princesa y deja tu corazón soñar. Yo te quiero mostrar, cosas maravillosas, con la magia de mi alcombrada. Vamos a volar, un gusto ideal, será fantástico encontrar, nadie que diga no, o a dónde ir, aquellos que hicieron. ¡Somos Lolo! El sol, sentimiento divino, baja y sube y vuelta hacia el celestial rector Mira bien lo que hay, aquí en el corazón voy a ver Soy como su estrella que se va y nunca será igual La vuelta es sorpresa, un horizonte vuelvo a ti Hay que seguir sin ti, hasta aquí, junto a ser un muro y gratuito Sé como la stain, pasarle, hay que seguir sin ti, hasta aquí De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, ¿cierto?